Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y ahora nos encontramos en la ciudad de Nueva York para llevarles los pormenores de la Toy Fair 2016. ¡Acompáñenos! Amigo, les vamos a presentar algo que es top secret. No, no es cierto. Esto se llama Import Collection, es de Bandai y vean, 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 vean lo que trajeron. Nos traen nuevas figuras de Naruto Shippuden, que estas no es que sean nuevas figuras, son figuras que solamente estaban disponibles en Japón, pero no a la venta común, sino estas las tenías que sacar de una máquina, de estas de la garra o de estas que le echas monedas y salen las cosas, de ahí aparecen. Y no solamente son las figuras normales, también tenemos, por ejemplo, viene también Sailor Moon, hay joyería, que estos son los que venían con dulces, obviamente aquí no vienen los dulces, pero son los que venían con dulces. Estas son las varitas, están este otro tipo de muñeca que son los Pocket Petit y también hay Gachapon, las Gachaponas que van a salir y estas van a salir increíbles porque van a salir en versiones misteriosas. O sea, nunca sabes cuál te va a tocar, tú compras una y la que te vaya saliendo y las vas juntando cada una, cada una. También viene One Piece y, por supuesto, Dragon Ball Z con una figura que, por ejemplo, solamente se podía conseguir en una de las rifas de Bandai, de las famosas rifas de Bandai. Y está muy padre. Y ahora vean, chéquense esto, chéquense esto. Si ven estas figuras, podrán ver que están como dibujadas, parecen el anime, pero son figuras tridimensionales. A ver, dale la vuelta, dale la vuelta para que veas si está completo el Bakú. Y estas figuras van a estarse vendiendo más o menos durante un mes y luego viene otra figura y otro mes y viene otra figura con cada una de las vidas. Esto va a estar increíble y es de Bandai. Se llama Bandai Imports y los veremos próximamente. Estamos todavía aquí en Toy Fair y estamos en MC Model. Tenemos una compañía china que tiene juguetes de radiocontrol. Estos están muy interesantes. Y ahora tenemos para mostrarnos, ni más ni menos, el poderosísimo Megatron de Transformers. Es de esa versión que salió de Generación 2. Donde se puede transformar. Y además dispara. El camión tiene muy buen alcance. Estos que fueron las balas se fueron a dar hasta allá atrás en la cortina negra. O sea, estamos como a unos 4 o 5 metros. Bastante interesante. Y no son solo los únicos modelos que tienen. Tienen estos dos modelos. Y de este el control remoto es muy interesante. Porque no es el tradicional control. Ahorita, como estamos manejando este, es un control tradicional. Es este el que estamos utilizando. Pero con este. ¿Esto es el auto del remoto? Accesorios. Accesorios. Accesorios, ok. Y esos tienen otros accesorios. Pero es muy interesante que hay... ¿Puedo mostrar el remoto para este? Este es el control remoto de este modelo. Y por si lo dudan, vamos a verlo. Ella lo va a manejar con ese control. Ella lo va a manejar con ese control. Este automóvil. No, solo tiene la ventaja de ser un auto con el control remoto. Si tú pones dos de estos y los enfrentas, empiezan a disparar entre ellos. Empiezan a combatir entre ellos. Están muy, muy, muy interesados. ¿Tiene todo tipo de sonido? Cada vez que dispara, se mueve un poco la atracción. ¿Qué está ahí? Son 2.4 GHz. La frecuencia de estos modelos. Tienen una respuesta muy rápida. Y están, pero están muy, muy buenos. Y además, bueno, MC Model maneja otras réplicas. Aquí pueden ver en el Showcase. Tenemos Porsche. Muy, muy bien detallado. Aquí hay un Ferrari. Los modelos clásicos. El Alas de Gaviota de Mercedes-Benz. Este es un... Este es un Bentley. Tiene modelos muy, muy bien diseñados. Muy realistas. Y están increíbles. Esta compañía china está presentando estos juguetes aquí en la Toy Fair aquí en Nueva York. Bueno, estos muñecos, estas figuras que encontramos, no tienen distribuidor aquí en los Estados Unidos todavía. La compañía está buscando justamente estar aquí para encontrar un distribuidor. Pero lo más curioso es que la marca, MC Model, sí los pueden encontrar en México. Y ellos tienen un contrato con World Worth. Entonces, este, pueden ir a un World Worth. Y estos van a estar disponibles por ahí de Navidad. En diciembre, noviembre, diciembre, en esta temporada. Es donde los podemos comprar ahí en México. Ahora sí, juegos puestas y coleccionables desde la Toy Fair. No, aún no nos hemos regresado. No estamos en ningún mercado, no estamos en la Merced, no estamos en Tepito, no estamos en ninguno de esos lados. Seguimos en Toy Fair. Y nos encontramos que aquí también venden juguete chafa. Buen clásico juguete que podemos encontrar en los tiangos, ¿no? Las pistolas, las espadas, las cosas, los robos. Aquí tienen medio extraños. Las pistolas de agua se escarotean. Todo es juguete, todo es juguete y todo es vendible. Y aquí también lo hay. Para todos los amigos de juegos, juguetes y coleccionables, estamos en Toy Fair. Dinosaurios, carreterita, carro, la pista, vean la pista nada más. Es una pista ensamblable que la puedes poner como tú quieras. Pero tiene esta maravilla que puede ser, este, es flexible para el camino. Porque tenemos un vehículo que es, este, a baterías. Que es modificable, le vas a poner, echalo a andar. Para que vean esta cosa tan maravillosa. Vean aquí. ¿Ven? Y esto está increíble porque, ahorita que regrese el carrito, a ver, vean cuando pase por el T-Rex. Lo activa, activa un movimiento de sonido y entonces, pues esto estaba muy divertido y el carrito, bueno, va y viene por todos lados y no tiene ningún problema. Pero además, si ustedes dicen, bueno, tal vez no sea una cosa tan divertida, tal vez no esté tan emocionante, tenemos estas tarjetas que funcionan con iOS, con Android, con todo funciona y tenemos estas tarjetas de realidad aumentada que nos permiten hacer el juego más importante, más interesante. Y para mostrarnos, aquí está Cicero, que nos va a decir, este, cómo está funcionando esto de la... Bueno, vamos a ver. Con las tarjetas, uno puede verlo en el app y se van creando estos dinosaurios. Sí. Y los puedo... Y si los tocas, los estás como provocando. Sí, provocando. Y ellos andan por ahí, ya no necesitan más de estas cartas también. Y ya podemos quitar las cartas y desaparecer. Sí, podemos quitar las cartas. Y ya las agarré otro también. No más cartas y entonces ya están todos en el juego y se les puede hacer algunas cosas también con la parte de la realidad aumentada, ¿no? Este, me decían que hay algunos como... Sí, un lago, por ejemplo. Estas otras cartas, esta carta es de un lago. Oh, perdón, 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 perdón. Sí, sí, ya lo... Pero no hay problema, es un lago, sí. Un lago y te crea el ecosistema. Va creando el lago, árboles y... Lo que se le vaya ocurriendo al sistema. Y además, dentro de esto hay otro tipo de juegos o actividades como lo de los meteoritos. Sí, sí, es verdad. Que se le pueden encontrar a... Sí, hay meteoros ahí. Vamos a meter un dinosaurio por ahí. Ahí está. Llegó el T-Rex. Llegó el T-Rex. O sea, ahora vamos a agarrar un meteoro por ahí. Sí, vamos a meter un meteoro acá. Ya está. Mira, vamos a ver. Oh, mira. Yeah. Y lo más interesante de la realidad aumentada es que la figura responde al movimiento del iPad. Sí, matamos un T-Rex acá, con el meteoro. Vamos a ponerle un brancosaurio para mostrarles lo que puede hacer él. Entonces, si lo vamos moviendo, se va acercando, el giroscopio ayuda a que tengamos una mejor relación con la pista y la realidad aumentada. Entonces, pues podemos estar jugando. Sí. Y van apareciendo los dinosaurios aquí adentro. Es una cosa bastante interesante que se nos hizo muy padre. Esto se llama Dinomundi o Dinomundi. Ya lo pueden conseguir ustedes. Lo pueden comprar aquí en Estados Unidos en Toys R Us. Pero también está disponible en Amazon. Y es una opción también para todos los amantes de los dinosaurios. Como pueden jugar con cosas tradicionales y cosas nuevas. Muchas gracias, Cicero. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Gracias. Seguimos aquí en la Toy Fair. Ok, gracias. Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, mi amiga la libélula de Mecano me va a ayudar a dar un recorrido a la Toy Fair que estamos haciendo aquí gracias a Speedmaster México. Acompañe nos. Acompañe nos. Oh, my God. 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 Oh, my God.